Si son terrestres, son ruso y alemán. ¿Seguro? Sí, porque... ...salen enfrente, al lado, ¿no? Ella sí se puede cargar. Se ha comido un masapata. No veo nadie. ¿Se ven algo, mi hermano? Me firma eso, si no, va a salir. A ver, paso para ver si... Sí, cuide, pero me logrando, con cuidado. Cuatro. Paso para... Suelta humo, muchachos. Suelta humo. Suelta humo, muchachos. ¿Y uno en la? Hay juguete. Hay juguete. Una juguete. Hay juguete. Sí, en el palco. Juguete. ¿Y uno en la? ¿Y uno en la? Loco, me debería de enseñar. ¿Quién ha ido, creo? Sí. Ya juguete. ¿No juguete? No. No. Gracias. 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 ¿Qué le diste? Chile, pero... Tú, sube, 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 sube. Dale, 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 dale. No, 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 no. Sí, sí. Dígale. Ahí está, ahí está a la vez. Va cerca, va cerca. Ahí está. ¡Buena! ¿Viste? ¿Viste? La primera, Roger, que el tiro de esa mano. Y la portada, sí. Primera y cerca, ¿no? Ajá. ¡Cállelo! ¡Buena, buena, buena! Loco. ¿Cómo te llamas? Loco. ¿Cómo te llamas? Loco. ¡Bueno! 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 ¡Bueno!